¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a otro video más para el canal Y bueno, el día de hoy gente vamos a hablar de un tema que creo que sería algo interesante, la verdad Pues como vieron en el título, que quiero que venga ahora con este nuevo de... este comienzo, ¿no? Del arco de Warjute que ya por fin se tomó, si dio ese gran paso de comenzarlo Y también gente, quiero aclarar una cosita rápida Y es que, bueno, no tuvieron video de Capitán Subas Acero News Porque simplemente no tenía ganas de subirlo, o sea, así tal cual gente, no voy a mentirles, no tenía ganas de subirlo Así que voy a estar subiendo quizás un video cada dos semanas, de lo que yo vea más interesante Sé que esto que venía era interesante, no subí nada Y para que vean que no les miento, aquí tienen la miniatura gente, para que vean que sí tenía el video hecho Para que vean que sí estaba hecho el video Y bueno, bueno, ya como ven ahí en la miniatura, viene el nuevo Hyuga Es de clasificación asiática, este 26 de mayo, o sea, ya este miércoles Y el 31 de mayo viene nuevo Ken Wakashimazu Premium Super Premium, Ultra Premium, llámalo X, llámalo Y Así que vayan preparándose También viene nuevo Lojin Monos El día de miércoles por cuando viene Hyuga Y sería eso gente, o sea, viene eso y yo para quitar eso de encima Y nada, vamos a empezar un poquito, así poco a poco de lo que quisiera que venga Y bueno, para ir empezando fuertes, creo Una cosa que quiero que hagan ahora Jimmo Es que vayan sacando un nuevo capítulo De la historia principal al mes Como muchos sabrán, ahorita que empezó este nuevo barco de Warjo Sacaron el capítulo 29 Pero si mi memoria no me falla El capítulo de Genso Salió alrededor de diciembre Tirando a febrero o enero Corríganme en los comentarios, pero yo creo que era más o menos así Y luego este capítulo salió en diciembre también Con... ¿Cómo se llama? Con el S-Nagro Ultra Premium que salió, ¿no? El S-Azul De ahí pues pasaron 3, 2 meses, 4 meses y no había nueva historia Hasta ahorita que viene el capítulo 29 Y todo, ¿no? Y me dirían algunos Oh, pero van a faltar que salgan algunos jugadores y así Ya en este capítulo nos metieron a jugadores de clasificación estética Como lo pueden ser Yumi Kura y todos ellos Y apenas tenemos a Inno del Real Japan 7 ¿Eso qué significa? Pues que pueden seguir avanzando la historia Sin sacar ciertos jugadores Y que ya luego lo van a ir implementando poco a poco en el juego A la vez como pasó con este Misaki, ¿no? Que voy a poner aquí rápido esto Aquí para que se vea Si no tengo ticas altapartidos Sí, como hicieron con este Misaki Pueden ir poniendo jugadores como Yumi Kura, Yamada Algunas de clasificación estética De todos, básicamente Así que esto no creo que sea un tanto Tan peligro, tan problema Para el juego Porque ya lo han realizado antes, ¿no? Segunda cosa que quiero que hagan Es que ahora los jugadores nuevos que vengan Desde aquí hasta julio Por haber una fecha ahí No vayan a ser exclusivos Como muchos sabrán Cuando salió la versión global del juego Es que empezaron los jugadores De la selección japonesa juvenil Bueno, los jugadores de selección juvenil en general Y pues había en rara vez Alguno exclusivo o algo Bueno, mejor dicho No habían exclusivos Solamente estaban los premiums Que los primeros fueron Hyuga y Matsu Luego Tsubasa y Jino Y así poco a poco Y no hubo ningún exclusivo Pues yo quiero caer en esta misma fórmula Con estos jugadores de clasificación asiática Estos apenas al estar comenzando No tendría mucha lógica para mí Que alguno sea que exclusivo así de rápido Por ejemplo, el nuevo Hyuga que viene Es de banner selecto O sea que puedes leer en todo banner En cualquier banner Como lo es este Misaki Y este Hyeno Así que ahorita lo que menos quisiera Es que salieran jugadores exclusivos, ¿no? Porque así podrían molestar O joder, por así decirlo El juego Y mucha gente que quisiera lanzar por esos jugadores Por ejemplo, muchos quisieron lanzar por Misaki y por Hyeno Díganme quién no lanzó por ellos O por lo menos una alma o varias Que lanzaron por ellos, gente Y si fueran exclusivos Pues muchos lanzarían Pero semejantes gemas Y le convendría algo mucho más fuerte que ellos Y ya no tendrían gemas Por eso quisiera que ahora los jugadores No vinieran tan exclusivos Y que jugadores UR Quisieran que vinieran Cuando sean jugadores muy Pero que muy importantes Y el ejemplo más claro Que puedo dar de eso Acaba de pasar un camión Yo que sé El ejemplo más claro Que puedo dar de eso Fue Natureza Natureza fue un jugador muy importante En el manga y lo es Y ese sí o sí se mereció En una versión UR Como la fue el Kamikaze Tsubasa Y bueno, sería eso Del apartado de jugadores También quisiera gente De que esta vez Respetaran Sí o sí el canon O sea, sé que lo han hecho y todo Con los jugadores que han salido Pero con las técnicas Rara vez Hay que ser sincero Rara vez se respetaban O salía una nueva Pues yo que sé Así que yo quisiera que esta vez Sí se respetara No al 100% el canon Porque eso sí sería Expedir demasiado quizás Pero por lo menos Que se respetaran En un 90% 95% Y que esta vez Salieran cosas Mucho Mucho Pero mucho Bueno, muy más chidas Más chidas Ahí todo chido Y de eventos Gente De eventos Quisiera que se evitara Esto que le voy a mostrar A continuación Esto El fútbol es un deporte De combate Golpea a Ken Waka Shemazu Para marcar un gol Joder que no puedo hablar El día de hoy Partido diario Completan misiones Con tres estrellas ¿Esto qué es? Es el partido Este que tenemos aquí Del evento Que sería este partido Diario, ¿no? Como ven no he farmeado mucho Porque no he jugado Que sería este partido Y pues ganándolo A tres estrellas Nos dan Gratis El uniforme De ¿Cómo se llama? De la clasificación Estética Dirán algunos Ah, pero eso ya Mucha gente veterana Y todos tienen Los jugadores necesarios Y todo para poder hacerlo Sí, es verdad Pero en los nuevos Que van empezando Les apuesto que hay Muchos nuevos Que cuando vieron Este uniforme Sí o sí querían Ir a por él Pero cuando vieron Que no tenían El equipo El mejor equipo O la mejor estrategia O lo que sea Para poder ir ¿Cómo se diría? A jugar Pues se quedan Sin el uniforme, ¿no? Sí es verdad Que luego lo van a regalar En historia O algo Por el estilo Ya conocemos a Gimo Lo van a hacer Como así fue Con los uniformes De clásicos De los Sub-16 No japoneses Y todo Pero vamos O sea Tampoco no hay Dejar No hay que hacer Estas cosas ¿Sabes? Si lo van a regalar Que sea aquí En la lista De recompensas ¿Sabes? Que aquí lo pueden dejar Por lo menos A los Yo que sea A los 700 mil puntos Te dan el uniforme ¿No? Que sería más Cómodo Y para que Comprice decirlo Y otra cosa Que quisiera Que se respetara Es Bueno Que vayan sacando Bueno Otra cosa Mejor dicho Es que vayan sacando Aquí historias secundarias De todos los jugadores Que vayan saliendo Así de De la situación asiática O lo que sea Que Sean nuevos ¿No? Que sean nuevos Porque ya hay muchos Que obviamente Conocemos que salen Que pueden ser Aoi Tsubasa Genso Morisaki Hyuga que ya viene Ino Los islandeses Etc Pues quisiera Y pienso que Sería una buena idea Para vender a esos jugadores Sacando su propia Historia secundaria Aquí En este apartado Y Siento que estaría También un plus extra Para que Los nuevos Y todos Y los que no sepan Quienes son esos jugadores Los vayan conociendo Poco a poco ¿No? Siento que es una buena idea Eso la verdad Y nada gente Este sería el video De esta ocasión Espero que les haya gustado Muchísimo Este miércoles Esperen Análisis A Hyuga Sin nada más Que decirle gente Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Este video Y nada gente Nos vemos Adiós